Compasso Gallardo y Sentimiento Patriótico, más de mil escolares de la libertad desfilaron en la Plaza Mayor de Trujillo. Cotería, cocina, panadería y repostería, mecánica automotriz, instalaciones electrotécnicas, construcciones metálicas, evanistería, artes... Falta que pondrá los compases repetidos para el desfile de la Unidad de Gestión Educativa Local número 2. La delegación de la Institución Educativa Horacio Ceballos Gámez se robó los aplausos del público por su representación artística a ritmo de marinera. ¡Bravo! ¡Bravo! Previo al desfile cívico escolar de la peruanidad, por la conmemoración de los 203 años de la proclamación de la independencia, del Perú, las autoridades liberteñas cizaron el pabellón nacional de la región y de la ciudad de Trujillo. El gerente regional de educación Martín Camacho anunció la inclusión del curso de educación cívica en la currícula del siguiente año. El próximo año dentro de nuestra nueva currícula vamos a incluir nuevamente el curso de educación cívica porque desde nuestras escuelas debemos fortalecer el amor a nuestra patria, debemos conocer el sacrificio de nuestros héroes y todos los años como ahora debemos celebrar con mayor pasión, mayor alegría nuestro aniversario. La unidad de gestión educativa local de Escope se hizo presente con el baile de marinera de su representante. Deleitan entonces al público con este baile de marinera. Lo propio hicieron las ujeles de Otusco, Bolívar, Patás, Julcán, Pacasmayo, Virú y Sánchez Carrión, ese último con el colegio San Nicolás de Guamachuco. La delegación del Centro de Arte Inclusivo Mis Tres Amores hicieron su desplazamiento con las notas de marinera y no faltaron las instituciones educativas emblemáticas de Trujillo. Estamos observando entonces la participación del Centro de Arte Inclusivo Mis Tres Amores con su elenco del Centro de Arte Inclusivo. El desfile patriótico culminó con la participación del Centro de Arte Inclusivo Mis Tres Amores. Con la unidad canina de la Policía Nacional y la Policía Montada. Agradecimiento a la Policía Nacional de Perú, en donde no se puede ingresar comunidades móviles.